hola amigos aquí estoy con la segunda parte del repaso de problemas de palabras hoy voy a hablar sobre los problemas que se llaman comienzo cambio final y para empezar tengo vocabulario para ustedes la primera palabra es comienzo esa es la cantidad que tienen al principio del problema el cambio es la cantidad que vamos a sumar o restar dependiendo de la situación y al final es la cantidad que tienen al final del problema listos aunque en los problemas de comienzo cambio final algo tiene que pasar para cambiar la cantidad del comienzo entonces aquí tengo algunos amigos comiendo galletas esa es la acción o el cambio que está pasando en este problema para problemas así usamos una ecuación empezamos con el comienzo luego va a ser más o menos el cambio dependiendo de la situación y eso va a ser igual a al final lo que tenemos al final y para problemas así podamos tener el final desconocido el cambio desconocido o el comienzo desconocido voy a empezar con el final desconocido jade y jack hacen 25 galletas se comen 10 galletas cuántas galletas les quedan aquí el comienzo es 25 galletas eso es lo que tienen al principio es un cambio es un cambio de menos porque se están comiendo las galletas entonces van a tener menos al final comen 10 galletas ese es el cambio y al final no sabemos cuántos tienen podemos resolver la ecuación son así 25 menos 10 es igual a 15 les quedan 15 galletas también podemos tener un cambio desconocido jade y jack hacen 25 galletas se comen algunas galletas ahora tienen 10 galletas cuántas galletas comieron jack y jade aquí otra vez tenemos un comienzo de 25 galletas es un cambio de menos porque están comiendo las galletas pero en este caso no sabemos cuál es el cambio no sabemos cuántas galletas comieron pero si sabemos que al final tienen 10 galletas la ecuación es así 25 menos la parte desconocida es igual a 10 y cuando tenemos la parte desconocida en este lugar de la ecuación o al principio de la ecuación es un poquito más difícil resolver así entonces a mí me gusta pensar en la ecuación otra vez con la montaña matemática el total va arriba y tengo los dos sumandos aquí abajo puedo hacer total menos sumando es igual al otro sumando o es más fácil para mí pensar en total menos sumando es igual al otro sumando así entonces mi ecuación puede ser 25 menos 10 es igual a la parte desconocida y también en cualquier resta puedes cambiar el lugar de los dos sumandos aquí así 25 menos 10 es igual a 15 jack y jade comieron 15 galletas finalmente podemos tener un problema con el comienzo desconocido jade y jack hacen algunas galletas se comen 15 galletas ahora tienen 10 galletas cuántas galletas cuántas galletas hicieron jack y jade en ese problema no sabemos cuántas galletas tuvieron al principio entonces esa es la parte desconocida la el comienzo otra vez es un cambio de menos porque están comiendo galletas sabemos que comieron 15 galletas entonces ese es el cambio y al final sabemos que tienen 10 galletas la parte desconocida la parte desconocida menos 15 es igual a 10 otra vez para mí es difícil resolver una ecuación así entonces yo regreso a la montaña matemática y aquí veo que es el total que es la parte desconocida y para resolver para el total no más tengo que sumar los dos sumandos entonces mi ecuación es 15 más 10 es igual a 25 jack y jade hicieron 25 galletas ok para repasar una vez más hablamos de problemas de comparación donde están comparando dos cantidades de la misma cosa y pueden usar las barras de comparación para resolverlos los problemas así también hablamos de problemas de parte parte total donde tenemos dos partes del mismo total para un problema así le ayuda a pensar en la montaña matemática finalmente hablamos de problemas de comienzo cambio final donde vamos a usar una ecuación así para resolver el problema tenemos el comienzo más o menos el cambio dependiendo de la situación es igual al final ojalá que ustedes encontraron algo nuevo que les puede ayudar a resolver los problemas de palabras adiós